Muy buenas tardes. Agradezco a PromPerú por esta feliz iniciativa que es una sana costumbre. El famoso miércoles del exportador, una agenda obligada en ese constante camino que tengo por la docencia y por los diferentes auditorios en los que vengo difundiendo los temas vinculados al comercio exterior, la gestión aduanera y en esta oportunidad hablaremos de la exportación de servicios. No cabe duda que de un tiempo a esta parte nosotros nos hemos dedicado, nos hemos enfocado a ver el desarrollo del Perú desde el punto de vista de la exportación de bienes. Y entonces nos sentimos orgullosos, nuestro corazón queda totalmente satisfecho, complacido, cuando vemos que estamos recuperando la ruta del crecimiento económico en materia de exportaciones y que las cifras hoy no son favorables, están en azul. Y que el sector minero ha recuperado gran parte de su crecimiento y que de manera inesperada el año pasado cerramos con un crecimiento y un repunte en el sector pesca. Lo cual desde todo punto de vista es para nosotros un dato muy auspicioso. Significativamente nuestro país va desarrollando diversas estrategias, iniciativas para fomentar las exportaciones. Y en este esfuerzo se encuentra el Plan Nacional Estratégico Exportador 2015-2025. Es un plan muy ambicioso porque tiene principal énfasis en la internacionalización de las empresas peruanas. Digo esto a modo de preámbulo porque lo que les vengo a exponer en esta tarde no es nada referido a la exportación de bienes tangibles. Hoy vamos a hablar del comercio de bienes intangibles. Y para ello solo debo recordar una anécdota. En agosto del año pasado estuve visitando algunas ciudades de Europa y cuando uno va al viejo continente, a lo que a algunos le llaman el primer mundo, ¿no es cierto? La primera gran preocupación, ¿cuál es? Mi comunicación con los míos, con mis familias, mis seres queridos aquí en Lima, quienes he dejado, ¿no es cierto? Con mucha curiosidad por saber qué es lo que voy a ver, dónde voy a estar, qué lugares voy a visitar. Y entonces uno va, toma un vuelo, Lima, Madrid, Aeropuerto de Barajas, aterriza ahí. ¿Cuál es la primera necesidad que debo satisfacer? A ver, ¿qué es lo primero que se me ocurre? La comunicación, sí o no. La comunicación, claro. Para mantenerme comunicado con Lima, con mis familiares, mis círculos de amigos, mis seres queridos, necesito comunicarme. Y entonces ahí hay dos alternativas, ¿no? Bueno, primera alternativa es activar el rooming, lo cual dicen los economistas que no es aconsejable, ¿no? Claro, uno termina más en dedo que nunca. La otra alternativa, ¿cuál es? Adquirir un chip allí. Pero tiene que ser un chip que te invita a conectarte con todos los países de la Unión Europea. ¿Y de ese chip qué necesitas? Necesitas los megas, porque evidentemente ese chip no lo vas a tener eternamente, no es para que entres a un plan de comunicación como acá en Lima, ¿no es cierto? Un paquete especial para que te comuniques por teléfono. No, no, este es un chip solamente para conectarte con quiénes. Con las redes sociales. Entonces, quiero yo conectarme por Facebook, quiero etiquetarme, quiero mi Instagram, quiero mi Twitter. Lo más importante, el WhatsApp. Y entonces, uno adquiere, va, busca la mejor alternativa, la que más le favorece, adquiere el chip. Y, oh maravilla, lo colocas en tu equipo y con tu mismo número ya estás conectado. Todo estaba bien, todo estaba perfecto. Madrid, Barcelona, Toledo, ¿ok? Paseando por España, luego seguimos avanzando, ¿ok? Y en algún momento del recorrido entramos a los cantones suizos y se acabó la magia. Ya no hay comunicación. ¿Y ahora? ¿Por qué no hay comunicación con Suiza? Porque no es miembro de la Unión Europea. Acuérdense que el chip solo vale en la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacer? No sirve de celular, es un ser inerte, está muerto. Está full de batería, pero no tengo comunicación con nadie. Es un gran drama. Y encima estoy en Suiza. Y encima los chocolates me están siguiendo, me están persiguiendo. Es más, ahí está la sede de los organismos internacionales más importantes. La OMC, la FIFA. Y yo quiero que me vean ahí, ¿cómo hago? Entonces, reviso el manual. Y el manual dice que ante cualquier tipo de problema técnico, lo que fuera, llame estos números. Cuatro dígitos. Dije, a ver, voy a llamar por si acaso. Marco los cuatro dígitos y espero. Suena, suena, suena. Y mi mente empieza a navegar, igual que en el Perú. Te ponen la musiquita y te repiten el mismo comercial como 30 veces. Pero no fue así. Sonó un par de veces, es cierto. Hubo la música, el jingle de esa empresa. Y de pronto me responde alguien. ¿Ok? Me dice, buenos días aquí en Lima. Buenas tardes en Suiza. ¿En qué lo puedo servir? ¿En Lima? ¿Aló? Le digo, perdón, estoy llamando a la empresa tal. Claro, me dijo. ¿Cuál es tu problema? Acabo de perder la comunicación. Quiero reconectarme. No tengo la señal. No te preocupes, te vamos a ayudar. Le digo, pero ¿por qué es de Lima? Me dice, porque este es un call center. Es un servicio BPO. Dime el modelo de tu celular. Dame el código. Yo te voy a dar las instrucciones. ¿Estás seguro? Sí. A ver, dime de qué parte de Lima me estás llamando. Surquillo. Inche equipo eres. Alianza. Ah, ya se da confianza. Estamos bien, entonces. Estamos bien. Estamos bien. De aliancista a aliancista no vamos a entender. Y entonces me dio las instrucciones. Miren por teléfono en segundos. ¿Verdad? Me hizo entrar. Entra configuración. Entra tal aplicativo. Coloca estos dígitos y números alfanuméricos que te voy a dictar. Y me dictó. Los coloqué. Y ya me dijo, ahora dale grabar. Ya. Ahora reinicia el celular. Le dije, pero si reinicio, perdemos la comunicación y no nos vamos a comunicar. No te preocupes. Yo te voy a llamar. ¿Estás seguro? Por favor. De peruano a peruano. Yo te voy a ayudar. Ah, bueno. Mi esposa al lado me dijo, confía. Confía, Javier. Reinicio. Pasan unos segundos que son angustiantes, ¿sí o no? Y de pronto se vuelve a encender y aparece la antenita. La famosa antenita que dice que ya tienes red, ¿cierto? Que ya estás conectado. Y lo primero que haces es que entras al Facebook y ¡fum! Aparecen las actualizaciones. ¿No es cierto? La pelotita roja con cinco, seis, siete. Siete llamadas, alertas. Aparece el WhatsApp. ¡Fum! Mi hija, mi hijo. Ya todos me están comunicando. Y dije, bueno, ya está. Perfecto. Qué bueno. Qué eficientemente servicio, ¿no? Y entra la llamada. Y otra vez me dice, aló, desde Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Le digo, perfecto. Ya estoy reconectado. Ya estoy. Ya no te necesito. Cuando quieras, ya sabes. Llama ese número y estamos para hacerte. Gracias y disfruta tu paseo. Colgué. Y me quedé con un vacío así en el espacio. Yo esperaba una llamada de un español, ¿sí o no? Porque yo compré el chip en España. Yo esperaba que un español, pues, ¿no? Pues, hombre, ¿no? Con su dejo, pues, me diga realmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Sin embargo, apreciados amigos, el servicio de call center, el servicio de BPO o el servicio de asesoría y llamadas, es en un porcentaje grande tomado desde el Perú. Cuando regresé, hice una investigación. Por eso estoy aquí. Hice una investigación grande con mis estudiantes de la Universidad UPC. Le dije, muchachos, hay que salir a averiguar por qué los peruanos están metidos en este tema. Y grupos de ellos empezaron a hacer averiguaciones, a cruzar información muy entusiastas. Y descubrimos que las empresas que prestan este tipo de servicios prefieren a los peruanos, a los jóvenes peruanos, por este tipo de servicios. Y hay una razón poderosa por la que los prefieren. Y no van a venir acá con mezquindades, ¿sá? No van a decir, ah, seguro, porque les pagan menos. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Ok? El tema no es remuneración. ¿Saben cuál es la razón por la que eligen a los peruanos? Porque nuestro tono para ser hispanohablante es neutro, neutro, neutro. ¿Qué significa neutro? No tenemos el acento, pues, el colombiano, el venezolano, el chileno, el argentino. ¿No es cierto? Nuestro tono es neutro. Miren, es neutro. Esa es una de las razones por las cuales contratan a los jóvenes. Y tienen un rango de edad. Y los capacitan. Y no tienen que estar sentados en una oficina. Las ocho horas atendiendo. Lo pueden hacer remotamente, desde la comodidad de su domicilio. ¿Ok? Conectados a un equipo, con un micrófono, un audífono, y se ponen a resolver problemas. Qué interesante, ¿no? Exportamos servicios, entonces. Lo que ellos exportan son servicios, son bienes intangibles. Y se comunican con todos los que usan este tipo de servicios, que son hispanohablantes, en todo el mundo. Reciben las llamadas. Miren, qué interesante. Dicho esto, entonces, a modo de preámbulo, empecemos a hablar del día de hoy. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre los servicios, cómo se mueven el comercio mundial. Hablaremos un poco del marco regulatorio, qué se ha escrito sobre el comercio de servicios, qué es lo que ya está vigente. Hablaremos sobre el programa de promoción del comercio de servicios que existe aquí por parte del gobierno. Algunas de las cuatro modalidades del comercio de servicios los vamos a reconocer hoy, los vamos a identificar. Veremos las estrategias que se vienen desarrollando hoy para lo que es la exportación de servicios desde el Perú, con singular acierto. Y cerraremos el programa hablando un poquito sobre la famosa ley 3641, que es la reciente ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo. Para darle una repasadita a uno de los encuentros anuales más importantes en nuestro país. ¿Ok? Empecemos entonces. ¿Qué podemos decir de los servicios en el comercio mundial? Este es un sector en rápido crecimiento, está creciendo de manera rápida. Los servicios crecen más rápido que el PBI mundial. ¿Verdad? Los servicios crecen más rápido que el movimiento de contenedores en la aduana marítima del Callao. Nosotros hoy nos jactamos y decimos, estamos moviendo un millón de contenedores por el puerto marítimo del Callao casi al mes. Sí, pero ¿te saben cuántos millones de transacciones comerciales hay en el comercio de servicios? Diez veces más. ¿Ok? Todos los días, a cada instante, nosotros desarrollamos comercio de servicios. Con cualquier punto del planeta. Es más, aquí mismo. Yo pongo como anécdota un tema que lo viví hace menos de cuatro años. ¿Ok? Fui con un colega, un compañero de trabajo, nos fuimos en una misión comercial a Miami. Y me acuerdo que cuando llegamos a Miami, alquilamos un auto. Pero para movilizarse teníamos que comprar un aparato. El GPS. Y ese apartito tenía un costo. Entonces, bueno, juntamos nuestros dólares y dijimos, bueno, pues nos compraremos el aparato. Una cosita así que se pega en el parabrisas del auto que alquilamos. Y durante el recorrido lo activamos. Pones opción español para entender lo que nos decía. Y durante el recorrido, una voz cubana nos iba diciendo por dónde recorrer. Me decía, salga por la ruta 36B directo dos kilómetros. Salíamos. Luego, en la primera salida, 4A, salga 100 metros y de vuelta al óvalo. En la segunda salida, tome la 364. Seguido. Porque las calles allá todas tienen números. Ninguna tiene nombre. Y de pronto, en una de esas rutas nos equivocamos. Porque la primera es que estábamos manejando en unas rutas grandes de seis carriles. Un sueño hecho realidad. ¿Se imaginan? Entonces parábamos manejando y estábamos así. Si ya quisiéramos tener eso en la avenida Bancai, la avenida Javier Prado. ¿No es cierto? Entonces te dabas el lujo de ir de carril 2. Ahora vamos al carril 3. No, vamos al carril 4. Oye, el 6 no lo hemos estrenado. Al 6. 6 carriles libre. ¿Ok? Y en esas rutas, de pronto, nos equivocamos a la salida. Dos salimos por donde nos decía el GPS. Y la voz cubana decía, recalculando la ruta. Ahora, en la octava salida, puente 7B. Salga lento. Lento decía, pues se da cuenta que estamos acelerados. Lento, porque hay control de velocidad. Y a menos de 40 kilómetros, intente salir por la vía auxiliar 4B. Otra vez. Y así fue. Pero ese aparatito nos costó un montón de dinero. Y ya era nuestro. Y entonces cuando regresamos a Lima, ¿quién se queda con el aparato? ¿Sí o no? Decimos, bueno, el primero que regresa a Miami lo usa. Así que sorteamos y él se quedó suertudo. Para eso se quedó en el aparato. Y él era feliz con ese aparato. Estaba feliz con ese aparato. Acá funcionaba y todo lo demás. En esa época, tener acceso al GPS para que te den las rutas, era comprar el aparato. Miren. ¿Hoy cómo es? Hoy está el güey, ¿sí o no? Google Maps, gratis, online. ¿Sí o no? Es más, encima puedes chatear con lo que está en la misma ruta y te puedes enterar quién está manejando por tu misma ruta, ¿sí o no? Es más, le puedes enviar caramelitos, cosas por el estilo, ¿no? Y ahora es gratis. Y cuando conversaba con este amigo con el que viajamos, Iván, le digo, Iván, ¿y qué fue tu GPS? Ahí lo tengo de recuerdo. Porque la tecnología avanza rápidamente y el servicio, miren, ese que es un servicio en el comercio mundial, ya no tiene ninguna frontera. Te sirve aquí, te sirve en Europa, te sirve en cualquier parte del mundo, hasta en la China. Porque por este sistema, uno puede fácilmente ubicarse y encontrar direcciones. Ya no hay pretexto para perderse, ¿sí o no? Ya no está como en las épocas de mis padres, en las que sacábamos las páginas amarillas, ¿no es cierto? Y recortábamos la guía de calles de Lima. Y con esa guía de calles acompañabas en tu guantera y buscabas cuando llegabas a un distrito a ver por dónde estabas, ¿no? Y era, pues, complicado, te confundía. Hoy no, hoy sale la flechita azul y te va diciendo, ¿no? Por dónde debes salir. Y cuando te equivocas también te dice que te has equivocado, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy los servicios han crecido aceleradamente. Miren, representan dos tercios de la producción mundial, un tercio del empleo mundial y cerca del 20% del comercio mundial. ¿Qué es exportar servicios? Muy simple. La exportación de servicios consiste en el suministro de un servicio brindado por un residente ubicado en el país hacia otro no residente ubicado en el extranjero. Lo hacemos permanentemente. Tengo otro ejemplo de exportación de servicios, miren, que se usa mucho en época de campañas electorales. La ley en el Perú, la ley electoral, dice que está prohibido difundir encuestas hasta 24 horas, creo, cuando he hecho las antes de las elecciones, ¿sí o no? No, ¿no es cierto? O sea, hay un periodo en el que está prohibido difundir encuestas. Pero esa ley se aplica ¿dónde? En el Perú. Sin embargo, en Atlanta, la CNN de Atlanta pidió, contrató a una empresa de encuestas muy prestigiada en el Perú para que 24 horas antes haga la última encuesta para saber cuál iba a ser el resultado de la elección. Y entonces hizo su trabajo al encuestador aquí, en el Perú, está prohibido difundirlas y electrónicamente le envió la ficha técnica con los resultados tabulados a la CNN. Y en Atlanta la CNN difundió cómo se cerraban las encuestas 24 horas antes del domingo de la votación. Y entonces da la casualidad que hoy, como las comunicaciones navegan a pasos rápidos, ¿no es cierto? Los que iban a votar en el Perú ya sabían cuál iba a ser el resultado, ¿no? Ya más o menos intuían. Y se asemejó bastante, ¿ah? Fue muy cercana la votación a esa encuesta. ¿Qué se hizo en esa ocasión? Se exportó servicios. ¿Y cuál fue el servicio? Información. Información. ¿Ok? Se dio información ¿para quiénes? Para los inversionistas, los empresarios, la inversión extranjera directa, que quería saber cuál iba a ser el resultado de la elección en el Perú para tomar decisiones a tiempo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué característica tiene el servicio o la exportación de servicios? Yo dije ya inicialmente que este es un servicio intangible. Es un bien intangible, altamente competitivo por su naturaleza, intensivo en el uso del recurso humano. Aquí se premia la inventiva, la innovación. Y tiene un alto valor agregado. De ahí que cuando ustedes ingresan a los apps, todos somos esclavos de un app, ¿no es cierto? Que nos soluciona la vida. Y cuando entramos a un app, ¿qué es lo que a veces nos cae sorpresa? La publicidad, pues. La publicidad. Es decir, es un servicio que está en constante movimiento. Siempre tiene un valor agregado. Siempre tratan de darte algo más, algo adicional. Es más, sacan el perfil del consumidor para ver qué servicio complementario a ese app te pueden ofrecer. Y todo eso se estudia, miren. Todo eso se están estudiando hoy. ¿Por qué? Porque todos nosotros, de un tiempo a esta parte, nos hemos convertido en esclavos del celular. Y ahí tenemos todo, ¿no? Ahí tratamos de descargar todo lo que nos es útil para la vida diaria. Entonces, los servicios se han convertido en una nueva y mejor fuente de ingreso y genera un mayor valor agregado. ¿Cuál es el marco regulatorio? Primero, empezaré por la OMC. La Organización Mundial del Comercio tiene un acuerdo. El famoso Acuerdo General del Comercio de Servicios. Este acuerdo lo que pretende es aplicar las reglas internacionales en materia de comercio. Aplicar los principios fundamentales. ¿Para qué? Para promover el comercio de servicios. Para evitar que los gobiernos generen normas que los distorsionen, los restrinjan, los limiten o impidan su crecimiento. Entonces, bajo este Acuerdo General del Comercio de Servicios, lo que se busca es que todos los países en desarrollo participen plenamente del comercio mundial. Sin ningún tipo de restricción, pero aplicando los principios de este organismo. Entonces, los países miembros de la OMC, todos ya suscribieron este Acuerdo General del Comercio de Servicios. Y tiene una particularidad este acuerdo. Comprende, involucra a todos los servicios que se puedan brindar en el comercio mundial. Cualquier tipo de servicios. Salvo dos excepciones que dice claramente el acuerdo. Primera excepción, los servicios suministrados en ejercicio de las facultades gubernamentales. Ejemplo, el servicio de seguridad social. Eso no puede estar en un acuerdo internacional. Eso no se puede internacionalizar. Acuérdense que hay roles fundamentales que tienen los gobiernos, en el caso del Perú, que no se pueden delegar. Y que los tienen que asumir por mandato de la Constitución. Entonces, el ejercicio de servicios suministrados por facultades gubernamentales no forman parte de este Acuerdo General. Y ponemos como ejemplo siempre el tema de la seguridad social. ¿Ok? Ahora, tampoco se comprende entre este Acuerdo General del Comercio de Servicios el anexo sobre el servicio de transporte aéreo. El transporte aéreo no está comprendido porque tiene su propia norma internacional. Se aplica a la política de cielos abiertos. Tiene otras reglas, otras restricciones, otras libertades también aéreas. Entonces, por eso, el comercio de servicios involucra arquitectura, servicios editoriales, anime, call center, diseño, videojuegos, asesorías, consultorías. Pero, de ninguna manera, servicios gubernamentales o servicio de transporte aéreo. ¿Qué ventajas trae este Acuerdo General de Comercio de Servicios? En principio, su eficacia económica. Se pretende crear una infraestructura que haga posible que el comercio de servicios fluya de manera dinámica. Otra característica o ventaja es su desarrollo. ¿Ok? Especialmente para países en vía de desarrollo. Es decir, la idea es procurar que haya mayor cantidad de inversión extranjera directa en este sector. Y que países como el nuestro capten ese tipo de inversión para desarrollar la oferta del comercio de servicios. Tenemos un ejemplo. Ya estamos nosotros haciendo desde el Perú el doblaje de películas, sobre todo de dibujos animados, con artistas afamados nuestros. Eso también es comercio de servicios. ¿Ok? Para toda la colonia latina. Luego tenemos que permite el ahorro de los consumidores. Este acuerdo es precisamente lo que busca es abaratar los costos, evitar el tema de las cargas tributarias excesivas, para que sea al alcance de todos. Permite también una innovación más rápida. ¿Se han dado cuenta ustedes de un tiempo esta parte? Que cada vez hay más apps. Es más, que el sector público está entrando también a esta competencia. Empezó, ¿no es cierto? El app registral. Para proteger tus propiedades. Luego ha salido el APSUNAT. Y el APSUNAT existe. No le tengan miedo. Ingresen. Es solo para hacer consultas. Tranquilos. Nadie lo va a fiscalizar por ahí. ¿Ya? Entran al APSUNAT y ahí pueden consultar. Pueden hacer transacciones con su RUC. Estamos incorporando los servicios aduaneros también. Pueden consultar sus declaraciones sin portafácil, es portafácil. Consultas de DUAS. ¿Ok? Y vamos a seguir innovando también en ese sector. Este acuerdo general de comercio y servicios también tiene una ventaja. La transparencia y la previsibilidad. Si existen reglas de juego claras, entonces se puede invertir en este sector porque hay seguridad jurídica. Y por último, la transferencia de tecnología. Es muy importante el tema de la transferencia de tecnología. Sobre todo en nuestro caso, porque somos un país en bien de desarrollo, que captamos tecnología para mejorarla y crear, ¿no es cierto?, algunos servicios exportables. Tres son los principios fundamentales que la OMC ha aplicado para el comercio de bienes. Y curiosamente, también lo hemos replicado para el comercio de servicios. Estos son el principio de la nación más favorecida, que consiste en que se deben dar tratos en igualdad de condiciones a todos los servicios que se ofrezcan desde cualquier parte del mundo. El principio del trato nacional, que consiste en que nuestro país no puede hacer restricciones, ¿no es cierto?, no puede hacer diferencias o discriminación en el trato que le da a un ofertante de comercio de servicios nacional versus un ofertante de ese mismo tipo de servicios al extranjero o de procedencia extranjera. Entonces, tiene que haber igualdad de trato en materia legal, tributaria, comercial, financiera. Y el tercer principio es que las reglas que rigen la consolidación de las concesiones negociadas están en constante cambio. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC tiene algunas reglas previsibles que regulan la forma en que se debe administrar el flujo de inversiones para este tipo de negocios, si el Perú firma un acuerdo bilateral que contradice ese acuerdo a nivel de la OMC o de repente es diferente o genera mayores ventajas o mayores restricciones, ambas partes tienen que ponerse de acuerdo para modificar esas reglas y tratar de mantener los principios de la OMC en perfecto cumplimiento. A nivel de la Comunidad Andina, también tenemos la Decisión 439, hay una decisión de la Comunidad Andina a nivel de la región que regula el comercio de servicios. Lo que se pretende es crear un mercado como un andino de servicios para efecto de promover ese tipo de inversiones. Y se ha cuidado mucho la Comunidad Andina en complementar esta decisión, la 439, con la famosa Decisión 510, que obliga a que los gobiernos de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, establezcan un inventario de medidas restrictivas o contrarias a los principios del acceso al mercado y trato nacional de los países miembros para promover el comercio de servicios. Es decir, esta Decisión 510 lo que pretende es ir revisando de qué manera la legislación de los países miembros de la Comunidad Andina va en armonía con las libertades que debe tener ese tipo de comercio para evitar algún tipo de restricción o medida restrictiva. ¿Qué es lo que se está haciendo de nuestro país? Hay un programa de promoción de exportación de servicios que tiene algunos beneficios. El primer beneficio es la integración. La idea es tratar de identificar las iniciativas en materia de comercio de servicios para invitarlos a participar en misiones empresariales, prospecciones de mercados, agendas de compradores, de modo que puedan ofertar los servicios que vienen ofreciendo desde el Perú. El otro beneficio del programa es la promoción. Ustedes vienen aquí a PromPerú, ¿no es cierto?, con la idea de conseguir asistencia técnica, asesoría o capacitación en la promoción de exportaciones. También existe un programa para promover los servicios creando un catálogo de ofertas exportables de servicios que va a estar presente en más de 300 mercados internacionales y que va a ser promovido a través del portal de Prompex. Estamos en eso. Ahorita estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que ahora lo vamos a ver en Perú Summit 2017, que lo primero que ha hecho el gobierno es identificar cuáles son los servicios de exportación en los cuales el Perú tiene mayor presencia. Ahora lo vamos a ver. Y sobre esa base es que en cada una de estas reuniones y encuentros se están elevando estadísticas, se están identificando los negocios que ya están vigentes en el Perú y cuál es la oferta exportable que tenemos para promocionar. ¿Ok? Ya existe hoy ese portal a través del Perú Summit 2017. Ahora lo van a ver ustedes. ¿Qué beneficios tiene este programa? La capacitación, programas de capacitación, asistencia técnica. La institucionalidad es muy importante aquí. ¿Ok? Durante un tiempo nosotros hemos tratado de buscar instituciones sólidas, instituciones que nos permitan identificar los servicios que el Perú está obligado a brindar al sector exportador. Y el sector servicios merece una especial atención. Y luego, brindar también información comercial a través de un módulo de servicios. ¿Cuáles son las modalidades del comercio de servicios reconocidos por la OMC y la Comunidad Andina? Son cuatro. ¿Ok? El comercio transfronterizo, que consiste en el servicio que se presta desde el territorio del proveedor, en este caso el Perú, hacia el territorio de un consumidor en el extranjero. Se puede hacer a través del software. ¿Ok? El módulo dos, que es el consumo en el extranjero, es cuando el consumidor del servicio se desplaza y adquiere aquí en el territorio del proveedor de un servicio. Pon un ejemplo sencillo. Un fin de semana nos vamos a Tacna. Si coincide con los feriados en Chile, va a haber más chilenos que peronos en Tacna. Ellos acuden a Tacna. Una de las razones es porque quieren hacer comercio, negocios. Pero una razón poderosa es porque reciben servicios nuestros. ¿Qué tipo de servicios? Médicos. Dentales. ¿Ok? Que es básico. Dentales, oftalmología. ¿Ok? Incluso, revisen, el gobierno regional de Tacna ha creado un hospital gigantesco, grande, solo para atender a nuestros amigos vecinos del país del sur. A ellos les ha ofrecido un tipo de hospital de solidaridad, para que ahí puedan hacer su historia clínica y puedan pasar por los servicios básicos y se puedan atender. Eso es el modo dos. Consumo en el extranjero. ¿Ok? El modo tres, presencia comercial. En este caso, estamos hablando de el proveedor del servicio establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio de otro país para prestar un servicio. Franquicias. ¿No es cierto? ¿Estamos llenos de franquicias o no? Claro, ¿quién no ha ido a un Starbucks a un Pizza Hut? ¿Ya? Y el modo cuatro es presencia de personas físicas. El desplazamiento de personas de un país a otro para prestar un servicio. Dicho de otro modo, si hablamos del comercio transfronterizo, decimos, desde el Perú, creamos, por ejemplo, un plano arquitectónico para el desarrollo de un edificio inteligente para un conjunto de estudios de abogados. ¿Ya? Estamos haciendo, hacemos ese tipo de servicios. Modos. Consumo en el extranjero. El mismo consumidor viene aquí al Perú y consume ese servicio. ¿Ok? Que considera que es más económico o es de mayor calidad. ¿No? Ocurre también. Nosotros hacemos lo mismo. Hay operaciones de alta complejidad, intervenciones quirúrgicas que se hacen en el extranjero. ¿No es cierto? Incluso financiados por E-Salud. Entonces, van al extranjero, obtienen la intervención quirúrgica, la asistencia médica y luego retornan al Perú para su recuperación. Es el modo dos, exportación de servicios. El modo tres, presencia comercial. Así como he comentado, el caso de las franquicias extranjeras que están en el Perú, el Perú también está exportando franquicias. ¿Cuál es la franquicia más exitosa en materia de pollos a la brasa? Pardo Chicken. Pardo Chicken. El boom de la gastronomía ha hecho que un peruano en el extranjero sea visto con su mandil, ¿no es cierto? Su gorrito y sus implementos de cocina. Él sabe cocinar, sabe de gastronomía. Asumen que sabemos. ¿Por qué? Porque hemos demostrado en muchos certámenes internacionales y comerciales que la gastronomía peruana tiene alta calidad, alta cotización, ¿no es cierto? Y está reconocida internacionalmente. El modo cuatro, ¿cuál es? La presencia de personas físicas. Y aquí hablamos de el desplazamiento de funcionarios, ejecutivos o técnicos, mano de obra, que viene a nuestro país. Hace poco hubo un encuentro, ¿no es cierto?, a nivel de las universidades con los empresarios, el CADO universitario, y los empresarios sentados aquí, en el estrado, le decían a todos los directores, rectores, decanos de las universidades, decía, por favor, ya no queremos más profesiones liberales, ya no queremos más abogados, contadores, economistas, al menos no lo queremos en ese número. Queremos también profesionales técnicos, porque estamos trayendo del extranjero, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, por ejemplo, técnicos en reparación de equipos de prospección minera que se utilizan en el subsuelo marino. Busos especializados, capacitados para ese tipo de trabajos. No hay en el Perú, no hay un instituto, un Senecape que los capacite en ese servicio. También queremos a unos expertos en reparación de máquinas para la actividad minera, a tajo abierto. No los tenemos, los traemos de Bolivia. Encima se hacen de rogar. Hay que pagarles un plus para que vengan. Hay que llevarlos al mar. Entonces, miren ustedes todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara de la oferta educativa que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos nosotros identificar, este es un modo muy importante, miren, presencia de personas físicas. Así como nosotros traemos del extranjero profesionales o técnicos para determinado servicio, los nuestros también viajan. Todos ellos también viajan. Prueba de ello, los artistas, ¿sí o no? Los artistas más cotizados, los nuestros, que van, dan sus conciertos, sus presentaciones. ¿Los futbolistas también o no? Claro, los ingenieros también. Muchos ingenieros salen al extranjero. Ok, los nuestros. ¿Qué estrategias se están desarrollando para la exportación de servicios? Mire, el Perú actualmente cuenta con una variedad de ofertas potenciales en servicios para ser exportados. Por ejemplo, creamos software, también creamos software. Hacemos consultoría, asistencia técnica. Siempre estamos pensando en la forma de ayudar a las empresas para que tengan un correcto control de las planillas de trabajadores. Un sistema de control biométrico para evitar las suplantaciones en los trabajos, un sistema contable que permite identificar con la precisión, ¿no es cierto? Los inventarios, los balances, de repente las mermas o residuos de la producción. Siempre estamos creando nuevas cosas. También tenemos mantenimiento y reparación de naves y aeronaves. Aquí en el Perú se desarrolla una industria muy poderosa que es la reparación de naves, embarcaciones pesqueras. Ok, con lo cual nuestra mano de obra está altamente cotizada. No solamente por la calidad del servicio, sino por los insumos y materias primas que utilizamos en esa reparación. Luego está el caso que les comenté al inicio de la charla del día de hoy. Nosotros los call centers, BPO, el apoyo empresarial brindado por empresas de servicios compartidos. Los servicios de salud, interesante, los servicios de salud, muy interesante porque ustedes saben que la medicina va desarrollándose de una manera rápida, veloz, ¿no? Y constantemente nosotros estamos intercambiando información. Los médicos se suscriben a revistas especializadas, hacen estudios profundos, salen al extranjero también a mostrar todas sus habilidades o su inventiva que tienen para profesionalizarse, especializarse en determinada materia. Sí, usted quería intervenir. Y eso también es un servicio. ¿Es un servicio? Por supuesto, hablamos ahí de maquila. Me está hablando usted de la maquila. ¿No es cierto? Empresas cotizadas internacionalmente envían al extranjero, perdón, envían al Perú, ¿no es cierto?, toda la materia prima, incluido su logo, ¿no es cierto?, contadito por cada prenda y con un supervisor para que no lo suplanten. ¿Ya? Entonces ellos verifican, controlan, supervisan y toda la producción vuelve al extranjero. ¿Qué es lo único que hicimos aquí? Mano de obra. Claro, en este caso ellos venden un producto. Claro, ahí estamos hablando de admisión temporal. Ahí hablamos de admisión temporal para procesamiento activo. Ese es comercio de bienes. Ingresan al Perú materias primas y lo que sale es un producto terminado, es un producto compensador. Pero en el fondo lo que hemos brindado únicamente en el Perú es la mano de obra. Se llama maquila. Pero acá estamos hablando de un tema mucho más grande que es solamente comercio intangible. Ahí no hay maquila. No hay un bien tangible. Todo es electrónico. Otro ejemplo, volviendo a su intervención y le agradezco. Miren, hay una clínica aquí en Lima que adquiere o adquirió hace un par de años equipos médicos de alta tecnología para hacer con precisión los diagnósticos, escaneando el organismo humano. Pero resulta que la fábrica, la empresa que le vendió el servicio, mediante el contrato le da un servicio de mantenimiento por cinco años. Es el contrato. Y entonces cada año va a ser un programa, fijar una fecha y durante 24 horas esa máquina queda conectada, inutilizada para el servicio a los pacientes, pero conectada vía web para que desde el extranjero formateen todo el programa y nuevamente vuelvan a grabar el software actualizado versión 2018. Y luego vendrá versión 2019 y así sucesivamente. Eso, por ejemplo, es comercio de servicios. Eso no pasa por la aduana, ni nos enteramos. Es más, las clínicas tienen un protocolo, tienen un plan, un programa y evidentemente cuando utilizan ese tipo de mantenimiento tienen máquinas de reemplazo que son las que no detienen el servicio, la atención a los pacientes. Y esa máquina está en operativo, en plena actualización de software. Termina la actualización y ya sale con la nueva versión ya. Con de repente nuevos programas, nuevas propiedades. Luego tenemos ingeniería, sobre todo servicios profesionales, servicios culturales de entretenimiento, educación, transporte de carga y pasajeros. Como los servicios son una especie de, vamos a llamarle paquete, viene con un conjunto de actividades. Los servicios son heterogéneos, ¿ok? Y obviamente el componente intangible siempre va a ser usado por el consumidor y el consumidor siempre va a exigir más. Siempre va a pedir más. El consumidor es el que va moviendo para que ese servicio mejore. Es el que va hincando constantemente para que los servicios mejoren. Un ejemplo sencillo, miren. ¿Cómo hemos evolucionado nosotros desde un tiempo a esta parte en los servicios de sacar citas en los hospitales públicos? ¿Vieron hoy día en la mañana lo que hicieron? Hospital del Niño. ¿Vieron o no? Ya. Muy bien. Resulta que todos esos temas se pueden resolver con la tecnología. Claro, o sea, ¿por qué torturar al paciente para que vaya a su cola desde la madrugada y consiga un ticket físico, un papelito, para luego entrar a una ventanilla y que le recebe una cita, si podría hacerlo electrónicamente con su DNI? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no utilizar el comercio de servicios, sí o no, para empezar a desarrollar un programa que evite el maltrato al consumidor, que es el paciente, que por su estado de salud no está en condiciones para madrugar y hacer colas inmensas? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde quiero llegar? El consumidor es el que mueve, ¿no es cierto?, la mejora en los servicios. El consumidor es un ser insatisfecho permanentemente. Siempre está buscando algo más, siempre quiere una inventiva, siempre quiere una innovación, siempre quiere un color diferente, un emoticon diferente quiere, más real, que le hable, que le toque, que lo acaricie. Y entonces, estamos nosotros desarrollando servicios que en el fondo se pueden convertir a la larga en un bien. Por ejemplo, un servicio es un concierto en vivo, ¿sí o no? Termina el concierto y semanas después tengo el CD y el DVD con lo mejor de la presentación de ese artista. Se convirtió en un bien. Miren cómo un servicio se puede convertir también en un bien. No siempre, pero ocurre. ¿Qué estrategias entonces se recomienda desarrollar para la exportación de servicios? Para ello, lo único que tenemos que hacer es tratar de identificar los componentes primarios deseados por el consumidor en un servicio. Por ejemplo, miren, cuando uno acude al mercado minorista, ¿qué es lo que busca? Variedad. Calidad, ¿sí o no? Mercado minorista, busca variedad. Cuando uno va a atenderse por un servicio de salud, ¿qué busca? Seguridad. Comodidad, que lo atiendan bien, con respeto, ¿no es cierto? Cuando uno va a un espectáculo, ¿qué busca? Fantasía. Placer, alegrarse, reírse, llorar, emocionarse. ¿Ok? Cuando uno va a buscar servicios educativos, ¿qué busca? Que le sea útil. ¿Me va a ser útil o no en la vida o no? ¿Me sirve para algo? Si me va a ser útil, me quedo. Si no, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Ya? Y que sea sistémico, que sea ordenado, ¿no? Que esté ordenadito, de tal manera que no hay un desorden de información, sino que yo sepa que cada información entra a un recuadro, a un cajoncito. En materia de software, ¿qué buscamos? Que sea amigable. Que no necesite yo un traductor para que me diga cómo entrar. Que sea tan amigable que permita que cualquiera de nosotros, al adquirir el bien, podamos saber rápidamente qué ruta seguir. Que no tenga que buscar un instructivo, un manual, para ver después de eso qué ruta sigue, qué plan hago. ¿Ya? Nos encanta eso de que si en 30 minutos no llega la pizza es gratis, entonces ponemos el reloj. ¿Ya? Ahora, con la disculpa del caso, servicios funerarios, ¿qué buscamos? Respeto y eficiencia. ¿Sí o no estamos para bromas en ese momento? En el servicio financiero, velocidad, pero también confianza. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a buscar y han registrado para ver si efectivamente la cantidad de dinero que depositaron en su cuenta se mantiene en el tiempo y le están pagando los intereses que le ofrecieron y hechos los cálculos con su calculadora? ¿O confían en que está cumpliendo el banco con lo que se ofreció? Sí confían. Nadie se toma esa molestia de agarrar un papelito, hacer su Excel, su calculadora y empezar a calcular. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque los bancos se basan en la confianza. Y eso es bueno. ¿Ya? Y en el mercadeo, ventas, posicionamiento. Cuando se ofrecen servicios para la exportación, dicen los autores que hay tres tipos de servicios que debemos identificarlos por razones didácticas. Hay los llamados servicios aculturales, con lo cual no quiero decir que no tienen nada de cultural, pero digamos que su objetivo es otro. Asesorías técnicas, telecomunicaciones, seguros, salud, transporte, hotelería, contables, mantenimiento. ¿Cuál es la base de un servicio acultural? El sistema. Queremos que el sistema funcione. Eso queremos. Que exista un sistema de asesorías técnicas o telecomunicaciones como el que les conté en la llamada, ¿se acuerdan? En el que me responde alguien de afuera y me dice, ingrese a configuración, que modelo es un celular, ponga este código, ponga este número, dele reiniciar. Y ya está. Listo. Se acabó ese problema. Ahí no hay nada que discutir. No hay nada que aprender. ¿Ok? Los servicios conculturales son diferentes porque tienen que ver con el contenido de la costumbre, ¿no es cierto? Del consumidor. Ahí estamos en comidas, gobierno, cine, música, deporte, legal. Ahí sí juega un papel importante la costumbre. ¿Ok? No es lo mismo ofrecerle un menú a un turista de procedencia asiática que a un turista de procedencia, por ejemplo, latinoamericana, mexicana o cubana. Cada uno tiene su cultura de consumo. Hay que saber qué ofrecerles. Pero también está lo que le llamo yo los servicios mixtos. Es decir, que tiene una mezcla de servicios aculturales y conculturales. Ahí está el comercio, el turismo, la banca, la publicidad, la seguridad, la limpieza y los famosos servicios personales. Servicios mixtos, por ejemplo, aquel que se ofrece desde el Perú como el famoso coaching, ¿no? Que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer, cuáles son tus debilidades, por dónde debes enfocarte para desarrollarte como un empresario, como un líder o para trascender en una actividad profesional. Entonces, él te va diciendo qué te falta, ¿no? Te va dando los tips para que puedas desarrollarte, identifique tus fortalezas. Entonces, la estrategia para la exportación de servicios pasa por un instrumento básico, que es la tecnología y el sistema. El que quiere exportar servicios, desde ahora le digo, debe desarrollarse en el campo de la tecnología y los sistemas. Debe tener al menos su página web. O una red social donde sea identificable. Donde sea fácilmente identificable. El componente básico, ¿cuál es? Contar con un personal adecuado. El que ofrece servicio no puede darse el lujo de apagar el celular. Tienen que estar siempre atentos a las llamadas. ¿Ok? Y la condición actual, ¿cuál es? Todos los servicios tratan de mantener una imagen global para que sean reconocidos internacionalmente. Pero tienen que lograr esto. Lo que yo le llamo el mecanismo invencible en los servicios. La fama. La fama. Eso es muy importante. Y por la fama, nosotros identificamos algunos servicios, ¿sí o no? Por eso sabemos que existe Waze. Por eso sabemos que existe Spotify. ¿Ves? Esa es fama. Es decir, accedemos a esos servicios porque consideramos que esos servicios tienen un prestigio y que no hay lugar a error. Por eso decimos Netflix. Es servicio, ¿sí o no? Es un servicio. Es decir, ¿qué hizo Netflix? Destruyó a Blockbuster. Destruyó a todos los que teníamos cajas ordenaditas con los CDs de todas las películas. Los DVDs. Eso es una historia ya. ¿No? No lo mira con nostalgia, ¿sí? Yo veo una de mis cajas y lo miro con nostalgia, ¿sí? Porque tú con Netflix en cualquier lugar te conectas con las películas, ¿sí o no? Es más, puedes ver series. Puedes retroceder, avanzar un capítulo. Puedes cambiar el idioma. ¿Ves? Es más, estás atento cuando lanzan el próximo capítulo de ese episodio. Éstese. ¿Se dan cuenta? Esos son servicios. Fama. ¿Ya? Vamos ahora a la ley 3641, la ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo. ¿Ok? Esta ley, que fue dada el año pasado, ¿ok? Está dentro de un marco normativo que parte de la Constitución. La Constitución Política del Estado Peruano regula el libre comercio de bienes y servicios en condiciones de libre competencia, libre mercado. ¿Ok? Para estos efectos, se emitieron desde los 90 algunos decretos legislativos para otorgar un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras, para crear un marco también de crecimiento de la inversión privada y un reglamento de regímenes de garantía de la inversión privada. Dentro de este esquema salió la famosa ley 3641. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley, apreciados amigos, lo que busca es, vamos a llamarlo, premiar. Ya, la legislación del impuesto general a las ventas para las operaciones de exportación de servicios, declarándolos inafectos al pago del IGB. Y es una forma de fomentar el comercio de servicios. ¿Ok? Por eso es que yo cuento hoy, porque lo he vivido, ¿no es cierto?, más de una vez cuento esta experiencia, ¿no? Cuando ustedes viajan y van a Europa y consumen bienes, ¿ok?, que están por encima, por ejemplo, de los 100 euros, las tiendas le preguntan, ¿va a hacer uso usted del tax free? Te preguntan, ¿qué es eso? Y el que está en la tienda te explica, te dice, si usted llena este formato, este formulario, cuando se regresa a su país, pasa por el área de la hacienda fiscal, que está en el aeropuerto, y entregue este formato, que yo se lo voy a dar sellados, firmados, junto con su factura, y se le va a devolver el 10% de todo el consumo. ¿Estás seguro? Sí. A ver. Entonces fui juntando, uno que otro tax free. Y lo guardé. Pasado mi periplo, nuevamente, aeropuerto de Madrid, Barajas, antes de regresar a Lima, Perú, a mi realidad, con la nostalgia de todo lo que había vivido y comido y bebido, le dije a mi esposa, y los tax free, y como ella es ordenada por naturaleza, sacó todos los papelitos. Entonces fuimos a preguntar, dijimos, tengo el tax free, ¿cómo hago para gestionar? Y el que está en la caja, que es el que devuelve el dinero, me dice, primero tiene que ir al segundo piso, para que el área de aduana valide cada boleta. Allá, tenemos tiempo, fuimos. Segundo piso, ¿ok? Pequeña cola, cinco o cuatro personas, nos toca el turno, a ver sus tickets, tax free, todos originales, perfecto. Ya. De esos cinco quiero ver un bien. ¿Cómo? Tengo que ver el bien que compraron. ¿Qué hacemos con los bienes que compramos? Están en la maleta, están en la bodega del avión, pues. Entonces ya estaba al borde del suicidio. Y dije, ah, solo uno, sí. Cuando ya estaba a punto ya de decir, bueno, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Nos hubieran dicho el comienzo, ¿no? Para tenerlos separados. No sé cómo me acuerdo. Y le digo, tú tienes el reloj. Habíamos comprado un reloj para mi hija y lo tenía ya puesto. ¿Tú tienes el reloj? Ah, verdad. Aquí está. A ver, ¿cuál ticket es? Este. Chequearon, verificaron. Ahora sí, sello a los cinco tax free. Ahora sí, vayan al primer piso para que les vuelvan. Emocionados. Cuidado el reloj, te olvidas. Listo. Primer piso. Nos toca la cola y viene la pregunta de los dioses. El que está en la ventanilla, que es una agencia de cambios, banco. ¿Cómo quiere la devolución? ¿Con abono en su tarjeta de crédito o lo quiere en efectivo? Y yo, aleluya, 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 en efectivo. Ah, ya, perfecto. No grite, por favor. Mis euros volvían a mí. ¿Verdad? Lo miré. Y como Gollum, en el Señor de los Anillos, lo miré y le dije, my treasure. Me emocioné. Estaba emocionada las lágrimas. Vi el dinero volver a mí. ¿Se imaginan que le devuelvan a un turista todo el IGB que pagó aquí en el Perú antes de irse? Esa sensación la recibí yo. Todo me devolvió. Y entonces, mientras yo contaba, veía las monedas, los billetes, los euros, de pronto una mano delicada, con una manicure bien, bien producida. Ahora ya teníamos para comprarme esa cartera que no pudimos comprarnos, ¿te acuerdas el otro día? Y le digo, ¿pero dónde la vas a comprar? Aquí, pues. Estamos en el área libre de impuestos. Aquí también hay. Y no lo pudimos comprar, ¿te acuerdas de Madrid? Yo vi que ahí está. Y justo alcanza, mira. Suspiré. Entoné una canción y se fue. Pero, vamos al resumen. Este tipo de normas promueven la exportación de servicios. Porque estoy seguro de que cada vez que yo vuelva, haré lo mismo. Cada vez que vuelva, juntaré mi tax free. Cada vez que vuelva, guardaré los bienes y los tendré casi en el bolsillo. Para que cuando pase por esa revisión, me devuelven el dinero. ¿Ok? Eso faltaba en el Perú, porque hasta Colombia lo tiene. Colombia también tiene un sistema de devolución de impuestos a través de la DIAN. El Perú sacó esta ley para eso. Para fomentar la competitividad en otras exportaciones, para mejorar la neutralidad del impuesto, de modo que no afecta la exportación de servicios, y para eliminar las distorsiones en su aplicación a ese tipo de operaciones. Por lo tanto, los servicios se consideran exportados cuando cumplen concurrentemente. Es decir, tienen que cumplirse todos estos requisitos para que se le devuelva el IGB o se le libere el IGB. Primer requisito. Se debe prestar el servicio a título oneroso. Es decir, pago de dinero, no gratuito. Oneroso. ¿Ok? Demostrado mediante un comprobante de pago. Reglamento SUNAT. Factura, boleta de venta. ¿Ok? ¿Qué más? Además, anotaron el registro de ventas e ingresos. Registro contable. Segundo requisito. El exportador debe ser una persona domiciliada en el Perú, el que ofrece servicio. Tercer requisito. El usuario beneficiario del servicio debe ser una persona no domiciliada en el país, no residente, un extranjero. Y por último, el uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado debe tener lugar en el extranjero. ¿Se dan cuenta? De esa forma, entonces, estamos fijando las reglas para liberarlo del IGB a todo lo que es exportación de servicios. Y ahí, entonces, la norma señala que el exportador de servicios debe, antes de tener derecho a estos tipos de requisitos o de beneficios, ¿Ok? Están inscritos en el registro de exportadores de servicios que va a estar a cargo de la SUNAT. Y entonces, parece mucho al tema de los operadores turísticos. Ustedes saben que los operadores turísticos también obtienen el saldo a favor del exportador, la devolución del IGB, pues. Y ellos lo obtienen registrado a través de Mincetur. Estamos hablando de hoteles, agencias de viaje, agencias de turismo. Ellos reciben turistas extranjeros, les facturan sin IGB y al término del ejercicio, llenan el PDV exportador, se presentan ante la SUNAT y tienen derecho a la devolución del 18% como máximo de todas las facturas, de todos los servicios o bienes que le hayan ofrecido, caso alojamiento, alimentación, hospedaje, guía de turismo, transporte, a un ciudadano extranjero que tuvieron bajo su mando o bajo su servicio. Y se les devuelve en base a este requisito. Ahora, para que no haya ninguna duda, esta ley ha sacado una lista completa de todos los servicios que se van a considerar, miren, para estos fines. Estamos hablando de servicios de alimentación. Incluye servicios de alimentación tipo catering, traslados, transporte turístico, sea terrestre, aéreo, ferroviario, acuático, teleférico, funicular de pasajeros con origen y destino desde el mismo punto de embarque, espectáculo de folclor nacional, teatro, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, zarzuela, espectáculos deportivos declarados de interés nacional, museos, eventos gastronómicos, ahí está mi estura, mediación, urbanización de servicios turísticos, servicios de traducción, miren, traducción, un intérprete para que los traduzca y los lleve por todos los lugares y les vaya contando qué es lo que están viendo. Turismo de aventura y otras actividades de turismo no convencional, turismo vivencial, social, rural, comunitario, que forman parte de un paquete turístico prestado por operadores turísticos domiciliados en el país a favor de agencias, operadores turísticos o personas naturales no domiciliadas en el país en todos los casos. Adicionalmente, se habla de servicios complementarios al transporte de carga, que tiene que ver con los puertos y aeropuertos, que también son considerados exportaciones de servicios. Se realizan desde el país hacia el exterior y el que se realiza también desde el exterior hacia el país necesario es para realizar el transporte y siempre que se realiza en zona primaria aduanera. Zona primaria aduanera son los puertos, aeropuertos y puntos de frontera. ¿Cuáles son estos servicios complementarios? Hay un listado para que no tenga ninguna duda el usuario de este servicio para tener derecho a la devolución del IGB. Estamos hablando de remolque, amarre o desamarre de boyas, alquiler de amarraderos, uso del área de operaciones, movilización de carga entre bodegas de la nave, transbordo de carga, descargo o embarque de carga o de contenedores vacíos, manipuleo de carga, estiva, desestiva, tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento, practicaje, apoyo a las aeronaves en tierra, rampa, navegación aérea en ruta, aterrizaje y despegue y estacionamiento de la aeronave. Todos estos servicios complementarios de transporte de carga que son necesarios para el transporte internacional son considerados como exportación de servicios. Debe entenderse como liberados del IGB. Ahora bien, también se considera exportación de servicios al suministro de energía eléctrica. ¿Pero ofrecido a quiénes? A los sujetos domiciliados en las zonas especiales de desarrollo. ¿Qué son las zonas especiales de desarrollo? Los anteriores ceticos. Lo que antes eran ceticos, es decir, esos grandes terminales de almacenamiento o talleres donde se reparaban mercancías para luego regresar al mercado nacional ya reparados con un régimen tributario favorable, es considerado como una zona extraterritorial donde no se aplica la legislación tributaria en su totalidad. Por esa razón, si yo suministro energía eléctrica a favor de los sujetos que no están domiciliados dentro de esas zonas, ese suministro de energía eléctrica va a estar también considerado como una exportación de servicios. Del mismo modo, la prestación de servicios que se realiza parcialmente en el extranjero por sujetos generadores de renta de tercera categoría para efecto del impuesto a la renta a favor de una persona no domiciliar en el país siempre que su uso, explotación o aprovechamiento tenga lugar en el extranjero. Y acá viene la parte más emocionante. La devolución del impuesto a los turistas. Ahí está. Ahí está. Ya se hizo realidad en el Perú. Ok, ya está la ley. Para efecto de esta devolución, se considera como turista a los extranjeros no domiciliados que se encuentran en territorio nacional por un periodo no menor a dos días. Ok, calendario. Ni mayor a 60 días calendarios por cada ingreso al país. Lo cual debe acreditarse con la tarjeta andina de inmigración y el pasaporte, salvoconducto o documento de identidad que de conformidad con los tratados internacionales celebrados por el Perú, sea válido para ingresar al país de acuerdo como lo señala el reglamento. Entonces, el requisito para tener derecho a la devolución del IGB, ¿no es cierto?, de los turistas que ingresen al Perú desde el extranjero, será mínimo dos días de permanencia en el Perú, máximo 60 días calendarios por cada vez que ingresen. Sin límite, por cada vez que ingresen. Eso significa entonces que está cercano el día en el que nosotros consideremos también, vía reglamento, vía formatos y formularios que se van a empezar a emitir, la posibilidad de que los turistas vengan ya en mayor número a nuestro país porque todo lo que consuman finalmente va a arredituar en una devolución inmediata del 18% del IGB por sus compras. Lo cual es correcto. Eso es lo que se tiene que hacer siempre. Porque es la única forma de que nosotros podamos ingresar de manera directa a esta nueva forma de hacer exportaciones, vía servicios. Vamos finalmente a hablar de este encuentro nacional que se ha convertido en una tradición. Ya se ha hecho en el 2016, también en el 2017. ¿Ok? Tiene una página web, miren. Yo, cuando lo descarguen ustedes desde el portal, esto va a estar publicado a partir de mañana. Van a ver ustedes que hay un enlace que está en la parte inferior. Aquí, miren. Ahí está la página como para que le den un clic. Y le va a salir esta presentación. Perú Service. La presentación de todo el sector servicios con estadísticas, con las actividades que viene desarrollando PROM Perú. Hay una leyenda que señala que en los últimos 11 años, del 2005 al 2016, la tasa de crecimiento promedio anual de la exportación de servicios experimentó un cambio importante al registrar una tasa del 10.77% de crecimiento, lo que permitió pasar de 2.289 millones de dólares a 6.226 millones, miren, en exportación de servicios. Y PROM Perú ha venido impulsando este sector desde el año 2004, a través de un programa de promoción de exportación de servicios. Y han destacado 13 tipos de servicios que están alrededor de las tecnologías de la información, proceso de negocios, proceso de negocios complejos, involucrando a 280 empresas con alta capacidad de proveer servicios al mercado internacional. Miren ustedes lo que hasta ahora ha registrado PROM Perú. Empecemos. Esta es la estadística, del 2003 al 2015, con datos reales. Miren ustedes cómo la exportación de servicios en nuestro país ha ido creciendo tímidamente. Ven ustedes las barras azules, las pequeñitas. Si vemos en la parte superior, en la barra celeste, está la exportación de bienes. La exportación de servicios ha ido creciendo lentamente. Pero, si solamente rescatamos las barras de exportación de servicios, vamos a ver que el crecimiento ha sido bastante interesante, miren. Ha sido exponencial, desde el 95 al 2015, destacando el sector viajes, transportes y servicios no tradicionales. Esto es lo que más ha destacado en exportación de servicios. Empecemos a detallar cada uno de los servicios que tiene identificados este programa en PROM Perú. Empecemos por el sector software, que es lo que se ha identificado hasta ahora. Hay empresas que tienen ya 23 años de experiencia en la exportación de software. Son más de 400 empresas formales, mueven aproximadamente 45 millones de dólares en exportaciones y en promedio son 49 mil programadores de sistemas quienes le dan vida a este sector. ¿Qué tipo de oferta exportable se ofrece en este sector? Aplicativos móviles, también hacemos apps en el Perú, muy buenos. Software a medida, software horizontal, vertical, fábrica de software. Incluso, miren, el MinSA tiene un app gratuito a través del cual, para quienes estamos luchando por el tema del peso, la dieta, pueden ir controlando, ¿no es cierto? No solamente su nivel de colesterol, triglicéridos, glucosa. También pueden controlar su peso gratuitamente a través de un aplicativo. Se registran, se les crea una historia clínica y conforme van ustedes diariamente consumiendo sus alimentos, pueden ir viendo cuánto de calorías están consumiendo, cuánto están excediéndose de repente en algún carbohidrato y van llevando un control para que lleven una vida sana. Gratis, con un app, un aplicativo del MinSA. Luego está el sector videojuegos, es el sector más dinámico, es el que más se mueve, el sector videojuegos. ¿Ok? Sobre todo porque hay una alta demanda, un alto consumo en el Perú. Hay 20 empresas de videojuegos identificadas, deben existir más personas identificadas aquí por Perú. 76% especializadas en juegos para dispositivos móviles. Lo que está de moda ahora son los juegos en dispositivos móviles. ¿Ok? Exportamos ese tipo de juegos a América del Norte, a América del Sur. El primer estudio latinoamericano en publicar un videojuego para PS Vita con fondos propios es peruano. Bueno, hacemos diferenciación para desarrollo de contenidos en entretenimiento gracias a nuestra cultura milenaria. ¿Saben qué dicen los estudios? Que los programadores de videojuegos en el Perú hacen juegos más reales. Porque no tienen que inventar ni crear la cascada, el río, la cordillera. No tienen que crear la lluvia ni el huayco. Acá lo tienen, lo filman y lo suben al videojuego. Es real. ¿Se dan cuenta? Es más, no tienen que crear el nevado, las altas fríos de la puna. No tienen que crear el friaje en la Oroya, en Ticlio, en Cerro de Pasco, porque lo tienen. Van, visitan, graban, desarrollan y lo programan. ¿Se dan cuenta? Es decir, por esa razón los juegos son más reales. Es decir, el contenido es más real. Capta más la atención del consumidor del videojuego. ¿Cuál es nuestra oferta exportable? Los advergames, las consolas, móviles y la animación publicitaria. Estamos desarrollando mucho en animación publicitaria. Hay una empresa de seguros que nos tuvo el año pasado con una cancioncita, un jingle, sacando mucha animación publicitaria, ¿no es cierto? Y dándonos un mensaje de esperanza. ¿Ya? Eso se hace aquí en el Perú. Luego tenemos el sector marketing digital. Son servicios de calidad a costos muy competitivos. Hay 15 agencias de marketing digital que están desarrollando proyectos de exportación de servicios. Tienen 10 años de experiencia en el mercado local. Su creatividad peruana ha sido reconocida internacionalmente, ganando premios consecutivos. El premio ANDE, el premio EFE. Alto nivel profesional, equipos de trabajo 100% multidisciplinarios. Hay un conjunto de psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, abogados. Porque tienen que tratar de llegar al subconsciente del consumidor. Estamos hablando de marketing. ¿Ok? Para tratar de captar su atención. Sus costos son muy competitivos respecto al resto de Latinoamérica. ¿Cuál es la oferta exportable en el sector marketing digital? Branding, posicionamiento y website. Sector editorial. Ojo, ojo con esto. También desarrollamos exportaciones en este rubro. ¿Ok? Aproximadamente se mueven 24.4 millones en exportación. 33% de editoriales están especializadas solo en literatura. 36% especializadas en publicaciones para niños. 31% en libros académicos, técnicos y profesionales. Hay 109 empresas formales con más de 21 años de existencia. Y la novedad en este sector es que existen autores reconocidos internacionalmente y autores nóveles considerados como promesas literarias por los medios especializados. ¿Qué es lo que los jóvenes leen ahora? Los libros en tres capítulos. Historias, sagas completas. ¿Ok? Y se involucran con los personajes, ven los juegos, ven el primer capítulo, el primer libro, luego quieren ver el segundo libro, el tercer libro y así. Hasta llegar a completar la historia completa. Eso se hace también en el Perú. ¿Ok? ¿Y por qué es tan atractivo este sector editorial? Porque sus contenidos están inspirados en la riqueza cultural. Desde libros para niños, cómic, literatura, libros técnicos y profesionales, hasta libros de gastronomía y turismo. Los libros de gastronomía que nosotros ofertamos al mundo son altamente requeridos en el mercado internacional porque no solamente reflejan la receta, sino el resultado final, el plato. Lo único que falta es que tenga el sabor y el olor nada más. Oferta exportable, derechos de autor, libros físicos y digitales, coediciones y cómics en todos los géneros. También tenemos el sector BPO, empresas ya con 11 años de experiencia. Este es el sector más dinámico, miren, mueve aproximadamente 226 millones de dólares en exportación. Hay más de 80 empresas formales, más de 40.000 teleoperadores están registrados en este tipo de servicios. Y nos eligen porque nuestro idioma y acento neutro es internacionalizable para los países hispanohablantes. Esa es la razón por la que recurren a mano de obra peruana. Además, porque el joven peruano es un joven bastante creativo y, como ellos lo llaman afuera, atrevido. No tiene miedo de equivocarse. Se lanza nada más. Recibe la capacitación, le enseñan el libreto de lo que tiene que decir su guía, pero no se contenta con eso. Quiere más y ofrece más. Yo les conté la anécdota de la llamada, ¿no? Lo que él no está obligado a hacer es a devolverme la llamada, pero me llamó. Su manual no dice que me voy a la llamada, pero me llamó. Bueno, ¿eso qué es? Esa es parte de una de las fortalezas que hace posible que en este sector tengamos nosotros cierto predominio. Hay una buena aptitud también de atención al cliente, que es básico en ese tipo de servicios, ¿no? En la forma en que te hablan, en la forma en que te tratan, es muy básico. Y las empresas que los contratan son empresas con estándares de calidad internacional. ¿Qué ofertas portables tenemos? Inbound, outbound, cobranzas, sistema bilingüe de cobranzas. Aún no los han llamado para recordar que deben la luz, el agua, el teléfono, la tarjeta de crédito. Eso también es parte de este servicio. Sector animación. Ahí está. Para los que todavía nos encantan los dibujos animados, como en mi caso. Tenemos 10 empresas de animación digital. Hay interés por parte de grandes estudios de animación de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Japón, por hacer aquí coproducciones con empresas peruanas. Ya van 9 películas producidas de alto diseño. Alta calidad de los servicios a precios competitivos. Los recursos humanos cada vez son altamente especializados. Acá hay escuelas, institutos que enseñan a los jóvenes, ya, a las estrategias para mejorar estos temas de animación y animes y películas animadas. Somos un referente latinoamericano en la producción de películas animadas en 3D, ya que tenemos aproximadamente 9 películas que han recorrido toda Latinoamérica. Y tenemos ofertas exportables de todo tipo. Historias de carácter corporativo, presentaciones, animaciones en 2D, 3D, transmedia, postproducción. Siempre estamos nosotros buscando innovar en este sector. Dentro de las empresas que más destacan está Tondero Producción. ¿Se acuerdan? Claro, ahí está. Sector imprentas. Tenemos empresas con 20 años de experiencia, muy competitivo en la diferenciación de costos. Se mueven 85 millones en exportación. Experiencia para atender al mercado internacional con equipos modernos y con tecnología más avanzada. Tenemos capacidad instalada para atender al mercado internacional con estándares de calidad internacional. Cumplimos las normas ISO y las normas de gestión ambiental. ¿Qué tipo de ofertas exportables tenemos? Servicios editoriales, impresión digital, impresión en offset, gran formato y documentos de seguridad. Mucho de la publicidad que se vende en Latinoamérica para desarrollar las películas se hace en el Perú. Finalmente, está el sector de arquitectura. Sector bastante interesante, muy interesante. Es muy cotizado. Incluso, miren, en nuestro país, los arquitectos tienen, vamos a llamarle un reconocimiento en Latinoamérica muy alto, un estándar muy alto. Para agitar un ejemplo, las vacantes para el programa de arquitectura en algunas universidades son limitadas. Y son bien peleadas para ingresar. ¿Por qué? Por el alto nivel educativo que reciben en esas universidades. ¿Ok? Y que luego los hace a creadores de premios. Tenemos 18 empresas activas, que son las que ofertan programas de arquitectura. Mueven 50 millones en venta de exportación. Cumplen los estándares técnicos internacionales. ¿Qué es lo que está de moda ahora? El Green Building Council. La posibilidad de crear edificios ecológicos inteligentes, sin dañar el planeta ni el ecosistema. ¿Ok? 40 casas de arquitectura especializadas en diseño y desarrollo de proyectos. Empresas con certificaciones internacionales de calidad. Creatividad basada en la diversidad cultural peruana, que también es muy reconocida. Tenemos mucha innovación, mucha inventiva en los proyectos arquitectónicos. Y experiencia internacional en los mercados latinoamericanos. ¿Qué oferta exportable es la que vendemos al mundo? En cuanto, diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos, la ecoarquitectura y los master plans urbanos. ¿Qué son los master plans urbanos? La creación de proyectos de desarrollo urbano para nuevos territorios, nuevas zonas, desérticas en el pasado y hoy complejos habitacionales. Que empiezan surgiendo como una idea peruana y terminan siendo un complejo, una organización de un grupo humano que tiene todos los servicios a los alcances con las comodidades que hoy ofrece la ecoarquitectura. Bien, estimados amigos. Dicho esto, entonces, doy por terminada mi participación, esperando haber despertado en ustedes el interés también por participar en la exportación de servicios. Créanme, el Perú tiene una alta potencialidad para seguir desarrollando proyectos muy exitosos en exportar servicios. y creo que con nuestra inventiva, nuestra creatividad y nuestro gran empuje empresarial lo podemos lograr. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.